Hola duelistas, encender vuestro juego porque hoy os traigo el unboxing de la Legendary Collection 2. Es una edición en inglés, tiene ya unos cuantos añitos, creo que tiene dos o tres años. Y bueno, pues como vais a ir viendo, viene tanto un tapete de las bestias, que es muy chulo, cinco sobres, en el cual vienen en cada uno nueve cartas, concretamente viene una secret, una ultra, una super, una rara y cinco comunes, y luego veremos que vienen una serie de cartas promocionales, entre ellas las bestias místicas. Así que si os parece, intro y empezamos. Vale, vamos a ir abriendo la cajita y lo vamos viendo. Como ya os digo, es una edición que tiene un par de añitos, pero esto es puro GX. Bueno, vienen tanto cosas del GX como de otros animes posteriores. Fuera. Vamos a ver. Buah, el tapete, el tapete es que es muy chulo. Aquí tenemos a Uria, Rabiel y Hamon, que ahora con el nuevo soporte que le han dado, me ha estado comentando un amigo que son bastante, bastante rotos este deck. Y aquí por el otro lado tenemos a todos los personajes principales del GX. Aquí como vemos, tenemos las cartas promocionales y los cinco sobres. Tres y dos, cinco. Y atrás nada. De normal suelen poner el tapete atrás, pero en este caso pues lo han puesto delante. Vale. Pueden salir muchísimas cosas. Como os digo, en cada sobre viene una secret. Así que hay muchísimas cosas secret que son muy caras. Como la super poli, yuvel, entre otras. Aquí tenemos el sobre de las promos. Ahí está. Entonces tenemos aquí a Rabiel, a Uria, y a Hamon, las tres bestias místicas. Estas por aquí. Y luego tenemos otra serie de cartas promocionales, como son en este caso, pues tres Darlord, el Asmodeus, el Supervia y el Edge Adare. Luego tenemos también una Cyberlarga. Tenemos el Alligator, León, y el Spawn Alligator. Al cual también le vamos a añadir el Elemental Hero Grand Tornado. Great Tornado. Muy muy bonita esta carta. También tenemos la Fusión del Mundo Paralelo, Dragonic Tactics, y la Corte de la Justicia. Cartas, la verdad que, por lo que vienen siendo la Legendary Collection 1, o la 2, o la de Kaiba, esta es la que tiene mejores promos en relación calidad-precio y en relación con las demás. La verdad es que estoy muy contento. Vamos a pasar a abrir los Megapacks. Pero antes, recordaros, si os gusta el contenido del canal, si os gusta que traiga unboxing, si os gusta que haga Deck Profile o lo que sea, dejádmelo en los comentarios y sobre todo, suscribiros porque me ayudéis mucho a seguir haciendo cosas y a, lógicamente, a tener el ánimo de seguir subiendo cositas. Vamos a ello. Primer Megasubre. Vamos, vamos a abrirlas desde atrás, que da como más emoción. Y hay que disfrutarlo. Elemental Hero Steam Haller. La rara. La secreta. Dark End Dragon. Una sincronía. La verdad que no sabía ni que esta carta existía. Sincronías. Fusión. ¡Uh! El Ciber Dragón Fotónico. En Ultra. Qué bonita. Qué bonita. Benimion, the King of Poison Snakes. De serpientes. Esta es la super. Y... La Pantera Neo Espacial. Estos ya son comunes. Oversoul. Vale. Tubelets. Esto es para los seis Samuráis. Elemental. Recarga Elemental. De acuerdo. Offering of the Snake Bay King. Ofrenda al Dios de la Serpiente. Bueno, bastante bien, la verdad. Segundo. Como ya hemos visto que se abren al revés. Porque luego cambiaron con los nuevos Megapack. Tienes que abrirlas desde abajo. Porque te ponen las foil entre medio. Ahora veo que las pones en el final. Así que vamos a empezar por Destin Hero Doomlord. Vale. Tenemos la Bestia de Cristal Topaz Tiger. Carbon Clay. ¡Uh! Elemental Hero Capitan Golf. Buena carta para héroes elementales. Me estoy montando un deck de héroes. Algún día os pondré un deck profile. El Ice Master. ¡Uh! El Dread Master en Super. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Vale. La fusión instantánea. Esta carta ya vale unos cuatro euritos. Para ser ultra. No está mal. No está nada mal. ¡Oh, sí! Sí. Sí. Elemental Hero Avian en secreta. No es de las cartas más caras. Porque vale unos cinco euros. Pero es que este arte alternativo es... No sé si lo veis bien. Este arte alternativo es otro rollo. Esto sí. Vale. Y... Gladiator Retorno. En rara. Vale. Sí señor. Sí señor. Voy a poner las escritas aquí. A ver. Cold Enchanter. Tenemos al Fear Monger. Elemental Hero Hit. Sparkman. Tengo una de estos para hacerme un ejército. Solo con Sparkman. Buena carta. La verdad. Hero Counter. Counter Attack. Te permite al destruir un monstruo elemental que... Le inflijas el ataque de tu monstruo elemental al oponente. Hero Ring. Es en super. Vale. Está aquí. Gladiator Beast. Planista. Esta carta no vale mucho dinero. La verdad. Será unos tres euritos o así. Oh my god. Elemental Hero Flyer Big Man. Sí señor. Esto ya vale 10 euros. Esto sí. Esto sí. En secreta. Mirad. Mirad este brillo. Este es el brillo de los de antes que solían hacer. Ahora ha perdido el brillo. Y tenemos Babel Saffaida. Para ponerlo al héroe elemental. Burbujas. Aquí. Este. Muy bien. Bueno no. Secreta. Aquí. Cuarto. Nos quedan dos solo. Espero que lo estéis disfrutando tanto como yo. Venga. Yo al que busco principalmente es al Flare Big Man. No. Perdón. Al lado con llamas. Tengo que decir. Que puede estar ahí. Puede ser. Mira. Una E llamada de emergencia. Me faltaba una. Así que completo. Muy bien. Tenemos refuerzo para seis samuráis. Que la verdad yo ni los juego ni creo que los juegue. Porque no me llaman mucho. Tenemos Hero Blast. Uh. The Chain. De acuerdo. Y The Counter. En común creo. Sí. En común. Anda. Creo que nos ha salido esta antes ya también. ¿No? Aquí está. Mira. Pues tenemos dos. El Rey de las Serpientes. Si alguien quiere que me diga. Tenemos dos. El Rey de las Serpientes. Tenemos otro Ciber Dragón fotónico. Que la verdad. Me voy a hacer la baraja del Ciber Dragón estos días. Lo os pondré. Y. Tran. 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 Sí señor. Sí señor. Sí señor. Elemental Hero Flare Wigman. Sí señor. Esta carta ya vale unos 15 euritos. Sí señor. Sí señor. Y nos queda el último. La verdad. Como me salga la Super Poli. Yo ya me. Me cago vivo. Vale. A ver. Tenemos alas trascendentales. Tenemos. Otro bestia cristal. En este caso el gato. Que parece virus. Virus. Tenemos al Thunder King Rayo. Tenemos al héroe elemental. Will. Em. Wild Edge. Anda. Crystal Rayeki. Vale. Tenemos al héroe elemental. Dark Bright. Qué bonito para ser. La verdad es que las superantes. Se las curraban un montón. Tienen. Tienen un brillo muy específico. Tenemos aquí. Uh. Light and Dragon. En. Ultra. Para ser sincronía. Qué. Qué. Qué arte más bonito tiene. Qué bonito. Y. Tran 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 tran. Tran 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 tran. Oh. Me cago en todo. Oh. Me cago en todo. Galis. La bestia estelar. Buah. Me cago en todo. No me lo creo. Me ha salido en la misma caja. Y la última. Crystal Plasma. Vale. No. Me lo puedo. Creer. O sea. No. Me lo puedo. Creer. Ja ja. Acojonante. Mirar esto. Mirar esto. Qué fuerte. Pues para que os hagáis una idea. La caja me ha salido por 25 euros. Y solo en estas. Dos cartas. En estas dos. Ya van 25. Suma de esto. Aquí hay valor. Solo con estas dos cartas. Por unos 50. 50 y algo euros. Sumale todas las demás. Que todo esto son. Según. Bueno. No es la primera edición. Son segundas. Pero. Pero valen mucho dinero. Valen mucho dinero. Sí señor. Sí señor. Buah. Voy a hacer un recuento. Y os enseño lo que me ha salido. Pues. Ya lo veis. La verdad. He hecho un recuento. De todo lo que ha salido. Y en precio. Solo con estas de aquí. Ya hay unos 35 euros. Contando las bestias. Contando las promos. Y contando todo lo que hay aquí. Entre comunes. Super, ultra y raras. Hay una media de unos 60 euros. Lo que me ha salido en el contenido de la caja. He pagado 25. Creo. Sinceramente que he abierto. La mejor caja. Del Legendary Vex 2. Como ya os digo. Solo con estas dos. Bueno. Y el Instant Fusion. Porque. Y esta. Estas cuatro son los que se resume todo. Toda la apertura. Como ya os he dicho. Tenemos aquí al. Flame Wigman. Flare Wigman. La Instant Fusion. Muy, muy buscada. Y. Galis. También hemos sacado. Al. Elemental Hero. Barian. Y luego. Pues. Aquí también. Hemos cogido. Al. Darken Dragon. Y. Al. Lighten Dragon. ¿Ves? De la oscuridad. Y de luz. Son dos caras de la misma moneda. Pero. Es que estoy muy contento. Es que me ha salido todo. Todo. Todo lo que yo buscaba. En. 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 En las rarezas que yo las buscaba. Y. Y es. Buah. Esto ya no lo encuentras. En ningún lado. Si. Tenéis la posibilidad. De conseguir una caja de estas. No lo dudéis. A ver. A un precio razonable. Como este. Yo he pagado 25. Porque aún les quedaban. Y la verdad es que. La he rentado muchísimo. Tampoco es cuestión de pagar. 50 euros por la caja. Porque. Para ese precio te lo compras suelto. Pero es muy. Muy. Muy bueno. No os digo nada. Y espero que os haya gustado. Que. Me deis pulgar hacia arriba. Que os suscribáis. Porque. Si queréis ver más vídeos de estos. Os suscribís. Os picáis a la campanita. Y así. Os. Navís a cada vez que subo algo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Nos vemos en la próxima.